Ha quedado poco para tener mi drone Debe estar metido otra gasa Se estan curando Otro mas campeando en la esquina Toma no jodas Que buena Vea esa partida Se va a partir por el final Eso es muy raro Men Como que atacamos perfecto Men que final mas epico No